Hola amigos, espero que estén muy bien. Yo ya estoy lista para hacer algo de dinero y veo que ustedes también están listos para comerciar. Así que desde ya los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube aquí para que estén siempre pendientes de nuestros videos. Y si te es útil, también dale click al enlace que está debajo de él para que te lleve a mi chat de Telegram donde estoy reuniendo una comunidad de traders para darles todas mis señales y que obtengas tus operaciones rentables conmigo. Así que dicho todo esto, espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. El video de hoy será definitivamente muy útil para que ustedes puedan encontrar las señales sobre la estrategia 100% ganadora. Es absolutamente imposible perder grandes cantidades de dinero en esta estrategia de trading porque como ves voy a sobrepasar mi depósito incluso desde pequeñas cantidades de dinero. Y para esta estrategia he elegido 3 indicadores. Vamos a empezar por configurarlos. En primer lugar, quiero elegir el indicador de Kellner que es una buena herramienta. Aquí en el periodo de EMA será un poco pequeño. Quiero hacerlo para 14 aquí. Y ves la posición de mi canal Kellner ha cambiado. Se volvió más sensible a los cambios de precio. Y también quiero elegir algunas otras herramientas. Por ejemplo, en primer lugar, el zigzag. Será simple el indicador de tendencia. Me ayudará a visualizar estos gráficos de una forma más cómoda para mí. Y también quiero elegir el oscilador estocástico. Es una buena herramienta. Realmente perfecta entre otros comerciantes. Es muy popular. Quiero hacerlo un poco más amplio. Así que aquí pondré 75 y aquí 25. Por eso hice la frontera con el oscilador estocástico. Un poco más amplio. Así que con estos ajustes perfectos. Creo que cierro esta ventana y elijo algún otro par de divisas. Verás. Hoy he elegido estos dos pares con la moneda fija. Y creo que Cuotex nos ofrece unas cotizaciones bastante interesantes. Vamos al dólar y al australiano. A los dos. Un buen porcentaje. Vemos la volatilidad aquí. Realmente alta. Por eso borraré este par y elegiré este. Veamos que tenemos acá. Una situación bastante interesante. Ya ves en este periodo de conocimiento. Y estoy segura de que seguiré con este par. Ahora vamos a la primera moneda. El euro y el dólar americano. Creo que quiero empezar mi sesión de trading con este gráfico. Pero antes quiero recordarte que tengo un canal de Telegram. En donde comparto señales gratuitas para tus operaciones rentables. Vamos a entrar en el trato acá. Te explicaré todas las señales que incluye esta estrategia. Y con esta se puede ganar realmente un buen dinero. Así que mira el video hasta el final. Quiero invertir solo en una parte de mi cartera. Así que pondré mi inversión solo a 10 dólares. Tengo mucho más dinero. Pero comercio aquí solo con la mitad de mi cartera. Así que ya ves. Es realmente una buena estrategia. Bajo de riesgo. Prepárate para la opción de compra ahora mismo. Excelente resultado. Por eso es que quiero hacer una excelente operación. Otra más. Quiero invertir con un capital aún mayor. Porque como ves. Nuestro comercio fue ganador. Y eso nos da una buena señal para invertir más. Quiero operar con 20 dólares. Aquí realmente será dos veces más el valor. Y estar listos para la opción de compra en este momento. Buen resultado. Así que ya ves. Este comercio es bastante arriesgado. Pero de todos modos estamos en un beneficio. Un resultado sorprendente como ves. Esta estrategia es realmente bajo riesgo. Y verás dos operaciones seguidas con bastantes señales rentables. Podemos ir más allá. A mi segundo par de divisas. Y vamos a hacer algunas operaciones acá. ¿Ves estas velas? Este gráfico debería ser similar al anterior. Pero aquí tenemos una arriesgada vela. Así que cuando ves estas sombras tan largas. No negocias. Solo hay que pasar por alto este gráfico durante un tiempo. Y esperar a que la situación cambie. Así que vamos a la tercera. Es realmente muy importante para esta estrategia. Exactamente. Aquí podemos ver un bonito movimiento del precio. Podemos obtener beneficios. Incluso pequeños cambios en el precio. Así que después de este rápido crecimiento. El periodo de corrección está sucediendo. Voy a operar con 38 dólares. Como usted recuerda. Esta estrategia es bastante bajo riesgo. Y cuidado desde este punto. Estar listos para la opción de venta en este momento. Excelentes beneficios. Ya veis. Podemos obtener muy buenas ganancias de esta estrategia. Incluso con cambios de precios tan pequeños. Por eso es que realmente me encanta esta estrategia en Quotex. Y definitivamente te recomiendo que la pruebes. Porque cuando selecciono estas velas y métodos. Lo hago aquí en Quotex. Y te recomiendo a ti también que hagas lo mismo. Así que creo que podemos ir a la primera moneda. Y ver también cómo va la situación aquí. ¿Ha cambiado o no? Ya ves ahora. Hay una ambigua. Y muy grande sombra de estas velas. Y cuerpos pequeños de las velas. Y eso no es tan bueno. Veamos qué ocurre con la segunda moneda. Recuerda que esta es una estrategia de bajo riesgo. Por eso debe ser muy cuidadoso con su decisión. Así que ya ves las velas aquí. Son demasiado volátiles. Por eso no puedo permitirme comerciar aquí solo con 5 dólares. No más. Solo una parte pequeña de mi cartera. Y estar listos para la opción de compra ahora mismo. Excelente ya ves. Estamos en beneficio. Tenemos un beneficio bastante pequeño. Pero de todos modos es bueno. Una situación un poco arriesgada. Pero está bien desde el inicio. Así que tenemos una entrada inicial bastante arriesgada. Pero de todos modos estuvimos en buena ganancia. Fue inteligente de mi parte comercial con pequeñas somas. Así que volvamos a la primera. Tal vez aquí podemos tener una situación diferente. Porque podemos ver que el precio estaba subiendo. Así que ves este punto. Está esta vela de sombra. Veamos el precio que era realmente alto. Y creo que podemos usar esto. Y también comerciar con 70 dólares. Así que hoy usted ve este cambio con los pares de divisas. Con el dólar. Desde este momento con estas oportunidades. Vamos a estar listos para la opción de venta en este momento. Una vez más. Un beneficio asombroso que se ve en esta vela roja. Que ha caído demasiado lejos. Y ves este punto alto. Era demasiado alto. Y después de eso por supuesto. Se espera el retraso del precio. Un retroceso. Señala sorprendente. Eso me encanta. De esta estrategia absolutamente ganadora. Y te recomiendo que intentes operar con ella. Pasemos a la tercera moneda. El dólar canadiense y americano. Usted ve 2 dólares aquí. Y con este par de divisas. Vemos que está sucediendo. Ha cambiado ahora. Iba en dirección hacia abajo. Con algún periodo de tiempo. Podemos ver estas velas. De la banda inferior del canal de Kellner. Aquí definitivamente quiero comerciar con 130 dólares. Y desde este momento estoy segura de mi decisión. Vamos a confirmar ambos indicadores en los gráficos. Simplemente opera con casi toda tu cartera. Cuanto más inviertas mayor será el beneficio que tendrás después. Así que vamos a negociar aquí en dirección ascendente. Prepárate para la opción de compra ahora mismo. Excelente amigos. Se ve absolutamente una estrategia ganadora. Porque las señales de ambos indicadores. Por eso mismo podemos notar las velas de esta banda inferior del canal de Kellner. Lo que significa que el precio retroceda a su línea inferior. A lo menos de su línea media. También podemos ver una configuración del estocástico. Una confirmación buena. Ahora vamos a la segunda moneda. La libre esterlín y el dólar americano. Vamos a hacer un intercambio aquí. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95% pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales y gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Y en general, el precio está subiendo lentamente. Así que aquí, ves estas velas, se están volviendo mucho más seguras. Y tenemos este estocástico. Que están mirando en estas líneas. Y el estocástico está mirando hacia dentro. Mira aquí la situación es mucho mejor que antes. Así que, siempre es mejor esperar un tiempo para mejorar la situación que operar en el mercado de riesgo. Así que aquí podemos notar algunos patrones. Estas largas velas rojas. Y después de este precio, fluctúa en dirección hacia arriba. Pero ahora es el momento. No es el momento. Voy a operar con 200 dólares y estar listos para la dirección hacia abajo. Prepárate para la opción de venta ahora mismo. Buen beneficio, como ves. Esta operación era un poco arriesgada. Pero en esta estrategia es ganadora. Y nos permite obtener beneficios. Así que el resultado es bastante bueno. Ya ves como me las apaño. Para aumentar mi capital bastante bien. Quiero ver algunas divisas más porque, como ves, no me gusta operar durante el mercado. Está en el periodo de corrección. Así que vamos a elegir este par. Vamos a ver si esta situación es mucho mejor. Voy a fijar este par porque usted sabe que cuando la situación ha cambiado. Y no hay una situación tan cómoda para el comercio, simplemente cambiar su par de divisas. Es un consejo muy bueno para ti en cada estrategia que hagas. Y puedo notar una situación bastante buena donde quiero operar con 400 dólares. Así que ya lo saben. Con 400 dólares quiero operar. Y desde este punto, estar listos para la opción de venta ahora mismo. Bueno, excelentes resultados. Me encanta esta moneda. Quiero hacer otra más en beneficio de realmente buenas. Así que voy a operar acá con una inversión realmente grande. Así que esta vez me las arreglé para aumentar mi capital solo de 17 dólares. Recuerda que mi primera operación fue solo con 10 dólares. Y ahora puedo permitirme operar con una buena suma de dinero en esta vela que ven aquí. Exactamente quiero comerciar con 750 dólares. Ya ves lo rápido que he aumentado mis oportunidades. A partir de este punto prepárate para la opción de venta ahora mismo. Bueno, un resultado sorprendente. Verás. Ahora tengo 1,400 dólares en mi cuenta. Y creo que es un resultado increíble. ¿Recuerdas que empecé solo con 17 dólares? Y ahora tengo una suma muy buena en mi cuenta. Bastante bien. Y creo que quiero continuar mi sesión de trading. Y en este par porque es el que más me gusta. Y si encuentras el par que realmente vaya con tus operaciones y sean cómodas. Solo tienes que quedarte ahí y hacer más y más operaciones. Un consejo muy útil para ti de mí. Así que puedes usarlos en tus operaciones. Y aquí quiero hacer una operación más. Pero esta vez quiero aumentar mi inversión. Y ahora quiero operar con 1,000 dólares. Así que es una buena inversión. ¿Recuerdas que empecé solo con 10 dólares? Mi primera operación fue solo con 10 dólares. Aquí. Así que ahora prepárate para la opción de compra ahora mismo. Bueno. Excelente beneficio lo que ves en estos últimos segundos. Nuestro comercio se convirtió en ganador. Pero de todos modos era bastante arriesgado. Así que estoy bastante satisfecha. Con el resultado que tengo aquí. Con esta estrategia absolutamente ganadora. Y recuerda que esta estrategia la logré aumentar con mi inversión de 10 a 2,000 dólares. Lo cual es realmente genial. Estoy bastante satisfecha con mis resultados. Si quieres tener los mismos resultados. Solo tienes que repetir la estrategia después de mí. Paso a paso. Todos los ajustes se pueden ver al principio de este video. Para poder reproducirlo. Excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Aquí hacer todos tus comentarios y preguntas. Ya que estos videos los hago especialmente para ti. También tengo un chat de Telegram. En donde estoy reuniendo una comunidad de traders para darles todas mis señales. Así que te veo allí. Y gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias por ver el video!